¡Ey! ¿Qué pasa chelaria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xerovers 2 Continuamos con la historia extra, continuamos con esta historia de Fu, con esta historia alternativa Con Fu cambiando aquí la historia más todavía Y nada, vamos a ir con este, con la segunda misión La segunda misión, la primera fue la de los juegos de Cell Donde Fu sacaba el androide 13, nos unimos a los androides, reventamos a Cell Y después reventamos también a Goku que apareció Y bueno, pues el siguiente combate, lo siguiente que vemos Lo siguiente que tenemos realmente es el combate ese que tuvimos contra Biddle Vale, Fuso acaba Biddle y sinceramente no sé qué va a ocurrir ahora Ahora iremos a favor de Dabra, iremos con Biddle, ¿a quién nos enfrentaremos? Ni idea, quizá Vegetto Ojo No me acostumbré al hecho de que puedas verme, por cierto, ¿cómo lo haces? ¿Ves? Este tío es invisible, tío Este tío es invisible, los Kaioshin no lo ven, pero yo sí Bueno, quizá debería sacarte un poco de sangre, confía en científicos, claro Uf, pero qué digo, olvídalo, Fu Ahora la prioridad es obtener energía Las fallas temporales esperan, tú también vienes, ¿no? No, sí, sí, ir con Fu Vamos con Fu Por eso me gustas, tienes claras tus prioridades Vamos allá Pues venga, pues vamos allá Pues vamos allá Como digo, nos vamos ahora al momento en el que... Están luchando Biggero y Buu, Super Buu con Gohan absorbido No sé dónde nos van a sacar, porque realmente en esa historia nosotros nos enfrentábamos a Biddle Pero si salimos ahora a apoyar a Biddle ¿Contra quién nos enfrentamos? ¿Contra nosotros mismos? Es que no... No tiene sentido Esto lo vamos a pasar o no, porque Fu aparece por aquí Mira, ahí está Fu Aquí estoy, es broma, estaré ahí en un momento, qué diversión Sí, muy bien Pero es que nadie ve a Fu ¿Veis? Mi personaje está flipando, está flipando porque es el único que ve a Fu Nada, nada, pues vamos Que sí, que muy bien, muy bien Venga, sí, sí, let's go, pues let's go, Fu Vale Vale Es que realmente están hablando como si fuésemos dos personas, pero Realmente estoy yendo yo solo, porque ellos no ven a Fu Es un poco, es un poco bastante, bastante raro esto Nos llevan aquí a este combate Vamos a ver qué ocurre con quien nos ponen No tengo ni idea de lo que puede pasar aquí Uf, Super Bu poniéndose nervioso Y Dabra ahí detrás Vale Vale ¿Y nosotros ahora qué? Sí, sí, Dabra sobrevive, ya lo sabíamos Fue está ahí, a ver, ¿dónde? No, ahí está el tío Igual vamos Igual vamos Dabra, Super Bu Saca a Videl también Y nos sumamos nosotros dos Contra Contra el ejército Contra Big Hero No sé Va a sacar a Videl Sí, va a sacar a Videl ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? A ver Que sí, que esto Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Eh, quiero ver si hay algo ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que Tenemos aquí diferente? ¿Uno cuantos supervivientes? Muy bien Sí, está Satán por ahí Venga Sí, le voy a ayudarle Muy bien Vale Le voy a dar el poder a Videl Esto ya lo sabíamos ¿Y ahora qué? Tergiver sabe historia con ella, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a... Bueno, nos vamos a enfrentar a Bu ¿No? A ver, no, no Pero mi función no es derrotar a Videl Eh, sí, pues eso Bueno, limítate a observar Supongo que se lo está diciendo al Al Kaioshin y no a mí Yo no tengo que atacar a Videl, ¿no? No, no, no Yo me uno, claro, claro Yo me uno a ellos ¿Qué haces? Está flipando No ha salido ahora fue a cambiar la historia, ¿no? De acuerdo De adelante Sí, vamos a cambiar la historia Ayuda a Videl y a Vigeto Eh, a derrotar A Bu Y Dabra Vale, va a ser un 3 contra 2 A no ser que Fuse una Y sea un 4 para 2 Sale ahí fuera Provoca grandes daños Vale, muy bien Vale Fuyo diría que también Se va a unir al combate Vale, pues ahí estamos Tenemos otro salvador Bueno, pues Pues mira Pues tenemos este enfrentamiento Contra el Super Bu Que parecía en un primer momento Que no lo íbamos a tener Eh, pero vamos Yo voy a atacar a Dabra, eh Que Dabra A Dabra Me he tenido que enfrentar 30 veces En lo del final De Conton City, ¿vale? Que hay que hacerlo una vez Con cada personaje Y la verdad es que Le tengo ganas Le tengo ganas Dabra, te tengo ganas Te tengo ganas Porque ese combate Es bastante difícil Vale, sí Vamos 4 para 2, eh Como preveía Eh, me tiene Dabra fijado Está atacándole Fugu Vale, 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 vale Eso me gusta Eso me gusta Potencial desatado Y aquí empezar a tirar Super Novas Para reventar a Dabra primero A Dabra primero Y a Bu después Nos cargaremos a Villito En mitad de este caos Eh A ver, a ver, a ver A ver qué A ver qué es lo que está planteando Eh Dabra no cae ¿Se ha quedado eso de vida? ¿O es que no puede caer todavía? Creo que no puede caer aún, eh A ver, voy a golpearle No, no puede caer Vale, no puede caer Porque todavía están con los diálogos Y todo eso Eh, pero claro Me tiene fijado A ver si A ver si fija a Bu A Bu, perdón Vale, ha fijado a Bu Y vamos nosotros ahora A por Bu Vale Vamos a por Bu Que estaba un poco lejos Y ha fallado En vida de la mitad Uf Eh, ¿quién se ha ido a otro espacio-tiempo? ¿Dabra? Supongo ha sido Dabra Por eso no podíamos vencerlo A Bu Si vamos a poder vencerlo Así que vamos a por él Y tiene pinta de que vamos a ir a por Bu Primero Y después vamos a tener que ir a A por Vegetto A por Villito Vale, pues nada Pues si es lo que hay que hacer Pues lo haremos ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Vamos a por Bu Vamos a por Bu Ojo Vale Me ha quedado Barra y Media Barra y Media Si le atacan un poco Con un par de Supernova Deberíamos tenerlo ¿Con qué he chocado? Supongo que ha hecho la evasiva Supongo que ha hecho la evasiva Porque vaya Es que si no No me explico Bu Comete otra Supernova más Y Ahí Voy a intentar Voy a intentar atacarle cuerpo a cuerpo Bueno Tengo que definitivo Me dan como más puntuación y todo eso Pero pasando Fin Compensado ¿Ya está? Pues ya está Me parece que hemos acabado Vale Vamos a ver ¿Qué ocurre ahora? No vamos a ir a por A por Vegetta Lo logramos Sí Lo hemos logrado No, no, no es un sueño Es real Es real Vida Es completamente real 100% real no fake Que mal Pero que la muerte de Weston No hay muertos Ahora Bueno Dende Ah bueno Lo han salvado Vale 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 Aunque que Esto es por la teoría esa De que no se iban a poder Separar con los Potara Cosa que en Dragon Ball Super Se desmintió Claro Este 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 Vegetto Aquí no lo sabe Pero en la actualidad Sabemos que los Potara Duran Tienen un tiempo determinado No sé si es media hora Puede que sea media hora Incluso si llegas a A muchísima Energía ¿No? Como le pasó a Villito Blue En combate contra Zamas Si llegas a muchísima energía Pues te acabas separando ¿No? Incluso antes de ese tiempo Vamos a ver Vamos a ver Pero el Kai Anciano Y la Kaioshin del tiempo Actuales Deberían saber Que se van a separar Que ya se ha explicado Esto en Dragon Ball Super Ahí está Vale No era media hora Era una hora Si alguien que no seamos nosotros Usa Usa A Potala Usa Los Potala Será La función Se deshará en una hora Efectivamente Lo había olvidado Por completo Guiño a que En Dragon Ball Z Esto no era así Pero en Dragon Ball Super Sí En fin Y este aquí Súper contento La hemos liado Sí, sí La hemos liado A tope ¿Qué pasará Ahora que Buu no existe? Pues Todos contentos ¿No? ¿Se comerá el dios Y la destrucción Al Putin En lugar de pelear Contra Son Goku Y lo que viene después? Es una gran pregunta Y Haobu tampoco se reencarne El pobre Son Goku Se sentirá muy triste Por la reencarnación Esa de De Buenu Sí, sí, sí Podría continuar Pero Absorbe Absorbe Tuve la energía ¿Quién eres y quién eres? Ya volveremos a jugar juntos A jugar Este tío es Es un espectáculo Bueno, pues Vamos a absorber La energía de esta falla Y con esto en principio Acabaremos Vale, aquí me vamos a poner La cinemática esta De la espadita, ¿no? Y como pilláis Toda la energía De la falla Vale, pues ya está Pues ya está Pues no hay mucho más que ver Con esto Acabamos esta En la tercera misión En la tercera misión Segunda Modificada Podríamos decir Y nada Pues ya estamos con Fu A ver Me cuentan algo Los Kaioshin Se van a empezar a quejar Otra vez, ¿no? Comandes Has hecho un gran trabajo Sí, muy bien Hemos aprendido Algo muy serio Como que Han aprendido Algo muy serio Siguen sin ver a foo Por cierto Han aprendido Algo muy serio No, no entiendo Esto es Esa es La vida En el programa Que el monstruo Convierte a Dabra en galleta Y se lo come Sabemos que alguien Lo ha cambiado En secreto Todos sabemos Que Quien lo ha cambiado Esto ya lo sabíamos Sigamos Sigamos mirando Porque esto ya lo sabemos Todo Esto ya lo sabemos Todo Va a intervenir Fu Para decir algo Si Fu no interviene Realmente no hay nada que ver Aquí Esto es algo que ya conocemos Fu no ha intervenido Me podría haber ahorrado Todo esto En fin Con esto ahora sí que sí En principio Hemos acabado No habría nada más que ver Y bueno Pues nada Pues otro episodio más De esta historia extra De esta línea De Fu Y bueno La verdad es que ha estado interesante Porque estamos viendo combates Diferentes Desde otra perspectiva En fin Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adios